Y este es el estilo y el sabor Grupo Chincán Este es un hechito más Vamos a poner ese número sabroso por supuesto Algo de grupazo Y tata Y este es el estilo y el sabor Grupo Chincán Vamos a poner a dicen Este es un hechito más De publicidades Orea Miren como piensa tu perito Miren como piensa Vamos a bailar Y este es el estilo y el sabor Echale eso Grupo Chincán Echale bonito dice Más de publicidades Orea El que representa a Guerrero USA Dice el caballo La cámara chandera Para el mundo mágico del sonido Wonderful de Fred Jiménez Hasta New Jersey ¡Echale eso! Miren así mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo En tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos El rey del sabor Échale sabor dice Para el mundo mágico del sonido Wonderful de Fred Jiménez Hasta New Jersey Vamos a ver Vamos a bailar sabroso Buenas noches Quiérame así mujer Así se llama Miren dentro de ti Échale flaquito En tu cuerpo Quiere de En tu mente Chúpame Llévame Acábame Sé que tú Como si fuera La paleta Tú sí por Los dos Lucharemos Por este amor Vamos a bailar Este amor Que es casi loco Va creciendo Si se es Y aunque el mundo Quiere herirnos Somos dos Para unirnos Este amor Es un dulce Publicidad es vergaras Y aunque el mundo Quiere herirnos Somos dos Para unirnos Que, 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 que sabor Y esto se va para Sí La morenita solidera Hasta Brookin Nueva York Vamos a ver Un gala de sabor Échalo bonito dice Tuque sonido Soñador de la sierra El más conocido Que famoso Oye nada más Que tu lloro El rey del sabor El saludo se va Hasta Deni Florida Para el sonido Conquistador De Antonio Vázquez Quiereme así mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo En tu mente ¿Pero, que, 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 que hermano Tú eres Conquistador Continente y latino Échale eso Los dos juntos Lucharemos Por este amor Échale dice Este amor Échale, parcero Sonidos y venos Este amor es casi loco Va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere El caballo Vamos a ver Ahí va para la plaquita Salazar El rey del sabor Y si quieres cumbia Échale, parcero Y hace buen número Y se usa para Miguel Torres Y hace buen tema De parte de Cris Ramírez El rey del sabor Continente latino Germán Torres ¡Voy a herir! ¡Voy a bailar! ¡Viva!